Hola que tal amigos como estan? Espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video en este hermoso canal Como se pueden dar cuenta estamos aca vestidos de gala, estamos vestidos de traje, porque? Porque el dia de hoy Rockstar acaba de anunciar que GTA 6 era el primer trailer para que nos demos una idea Nos orgasmiemos, es a principios de diciembre, osea el mes que viene Estamos con nuestro personaje bien hermoso manejando este camioncito que me encontre Para pues mas o menos ir platicando un poco de lo que se revelo en la cuenta oficial de Rockstar Para el que guste saber la ubicacion es esta la ubicacion, es como en un hotel que esta casi casi a las fueras de lo que es el aeropuerto Bueno hace algunos ayeres se filtró o mas que filtracion Muchos de la comunidad se dieron cuenta de que en este reflejo se veia como que una ciudad Pero al hacer comparaciones o al intentar ver de wey de donde viene a lo mejor se proyecta de por alla Pues no, como se pueden dar cuenta ya no hay como tal edificio solo hay un puente y hay cerro wey donde se pelea mi abuelo Esto dio mucho que hablar y soltaba muchas especulaciones de que se podria tratar del posible o la posible ciudad mapa del nuevo GTA Y pues en su momento dio mucho que hablar Pues si basicamente en el tweet que publicaron en la cuenta oficial de Rockstar Pues nos daba las gracias por el apoyo brindado en estos ultimos 10 años Y que pues gracias a la comunidad pues Rockstar es lo que es hoy en dia Y que pues Rockstar se fundo alla por los años del caldo Cuando las teles todavia eran gigantes Y pues que ellos tenian en mente o tenian la vision de que los juegos eran un gran mercado Y pues vaya tambien un gran pasatiempo que podria revolucionarse con el paso de los años Equivocados no estaban porque nos han dado grandes joyas de los juegos A excepcion de los refritos como GTA Trilogy Pues bueno podemos resumir en eso el tweet que esta publicado en la cuenta oficial de Rockstar Tambien en Instagram Cuenta en la cual tambien pues nos mencionaban que veriamos el primer vistazo del trailer Del siguiente nuevo Grand Foto El siguiente mes que viene osea a principios del mes de diciembre Y pues vaya estoy emocionado a mucha mucha gente incluyendome Llevo esperando ese juego demasiado tiempo men Que no creí que viviera lo suficiente para verlo Bueno ahora nos encontramos en otra ubicacion dentro de lo que es el aeropuerto Aqui por si gustan venirlo a ver Creo que ya muchos ya sabran esto En su momento este fue muy viral tambien este caso Recuerdo que lo vi por alla no me acuerdo del año Pero si recuerdo que lo codan y rep Y pues basicamente nos decia que estas puertas que estan aca en el aeropuerto Nos podrian dar una posible fecha del lanzamiento del nuevo Grand Foto Porque pueden dar cuenta en la de aca pues dice 2013 Y en esta otra de aca pues dice 2021 Fecha que se tomo demasiado en serio Y llevo pues a la expectativa de que en ese año Ibamos a tener alguna respuesta o algún dato sobre eso Pero pues no hubo ni madres Hasta apenas hoy Vaya que este año ha sido pues de muchas cosas randoms Y super sabronas respecto a GTA Ya que hace algunos ayeres pues se reveló o se filtró gran informacion Respecto al desarrollo o una fase Hasta en su momento un poco avanzado Pero tambien temprano GTA 6 Donde se vea pues un gameplay Un chingo de codigos Y pues vaya se vea prometedor en ese momento De hecho Rockstar estuvo dando de baja varios canales Que mostraban como que imágenes Daban informacion O cosas relacionadas a esa gran filtracion que tuvo Y que pues vaya Me imagino que les debe haber costado shingos de barro Tambien hace algunos ayeres con la estrenada del GTA Trilogy Se pudo ver un cuadro Un cuadro que originalmente no estaba en el juego Y que fue reemplazado por uno con una ubicacion Que no se veia que fuese de algun juego de Rockstar Como normalmente ustedes saben Rockstar suele poner cuadros o figuras representativas De sus anteriores juegos o de algunos semejantes Y pues vaya hasta la fecha Esa imagen no se habia visto en algun otro juego Tambien dio mucho de que hablar eso cuando salio Que si el nuevo Grand Theft Auto iba a estar ubicado en Mexico En Miami En Peru En alguna parte de Latinoamerica Que ibamos a tener por fin un personaje mujer Despues de los Grand Theft Auto que salieron creo en Grand Theft Auto Bueno en Game Boy Advance Estos iban a tener una relacion amorosa Y que pues vaya muchas cosas que al final de cuentas Se pensaron que no eran ciertas Y que iban de Ah si wey Claro Amlo es mi tio y todo ese tipo de cosas Pero al parecer no men La cuenta oficial de Rockstar Pues acabo de confirmarlo Estoy muy contento Estoy muy feliz Por eso es que nos encontramos vestidos de traje Oh a la Shedmen Soy Tony Montana Uff dios mio esa pelicula esta genial Cuando se estrenó el GTA V Yo tenía por ahí de 11-12 años aproximadamente Me comía todavía los mocos Y me emocionaba ver chichis pixeleadas Ahora tengo 21 casi 22 wey Y pues la verdad si me pone muy contento Me pone muy feliz Y espero estar trayendo el gameplay Las primeras impresiones Diciendo Oh what the fuck Te mamaste con este juego Así como lo hice con el Red Dead Redemption Porque la verdad Los juegos de Grand Theft Auto Son pues de mis sagas favoritas Son los juegos que más amo jugar Más disfruto jugar Me gustan mucho sus misterios El gameplay La libertad que tienes de hacer Lo que puedes hacer Pues tenemos aproximadamente un año Esto me lo estoy sacando yo del bolsillo wey Porque pues vaya Siguiendo las tendencias actuales Y anteriores de Rockstar Pues casi siempre lanzan el trailer Y poquito más de un año O poquito menos Sale el juego oficialmente Así que pues yo por eso estoy diciendo Que tenemos como que un año A finales del Tengamos en nuestras manos El nuevo Grand Theft Auto Y la verdad Me emociona demasiado esto Crecí viendo videos de GTA V De GTA IV Los misterios de Hueva Videos de Mackie Man Fernanfloo Duty Gameplays Aztec Wolfman con Hueva Pues infinidad de canales Que se dedicaban a subir Cosas relacionadas al GTA Misterios Juegos cagados Creepypastas wey Lo que sea A mi me gustaban demasiado Y pues Ahora yo hago contenido también de eso Uh uh Que buena onda Pero créanme Créanme Que cuando esté saliendo ese juego Habrá un video Súper especial Súper especial De ese hermoso juego Llamado GTA 6 O como sea que se llame Que tal y no se llama GTA 6 Que tal y se llama GTA 5 2.0 O una madre así wey Que tal y ni siquiera lleva número Y le cambian totalmente el nombre Así como GTA Liberty City Pero dejen en los comentarios Si la verdad Están emocionados como yo De pues vaya La nueva noticia Que ha publicado Rockstar De hecho ahorita Te metes a Youtube Te metes a Twitter Te metes a Instagram Y pues lo primero Normalmente Que te va a salir Es algo relacionado a GTA 6 Rockstar O el nuevo GTA Como estoy muy contento Estoy muy feliz Y es un juego que la verdad Llevo esperando Relativamente poco Relativamente mucho Pues yo creo que Hay que darle la oportunidad A dos de ustedes Seguidores Suscriptores O quien sea Que se lo quiera ganar Pues de ganárselo No vamos a tener De aquí hasta que salga Para que pues El sorteo esté activo Pues ya Espero les haya gustado Les ha entretenido Esta pequeña información Esta pequeña noticia O repaso de pues Los misterios misteriosamente Jajajaja Cámara güey Hasta luego Adiós Nos vemos en un nuevo gameplay Hola shit